...el bajo, con los arreglos de Luis López, bajo. ¡Oh, maestro! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¡Oh, maestro! Un, dos, tres, cuatro. ¡Oh, maestro! que es la cruz de la luz que tú derramas que se pierde en visión mi corazón yo soy lo invisible, soy lo en mis bestias que es la cruz de la luz que te darán que es la cruz de la luz que te darán que es la cruz de la luz que te darán y si los cuerpos se van, después te vuelves a dar las frases si yo vuelvo sin menos, es que no me está sobre mi torre, que para mí las bellas, tanto que brote tu tristeza si yo vuelvo sin menos, es que no me está en la cruz de la luz que te darán que no me está bien por qué no me está diciendo con amor 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 si tú puedes sin verlo yo tengo grande amor con amor que es tu vida tu historia del amor con amor de la mañana desde que quiero escribiré con sangre con tienda sangre de corazón ¡Bravo! Gracias. Gracias. Gracias.